No interesa Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Tercer vídeo, aunque uno no se ha podido hacer hoy porque había fallos en la conexión de Melon y tal no he podido hacer nada Y bueno, nuevo vídeo de información Siempre digo lo mismo, espero que esos likes lleguen que compartáis los vídeos por vuestras redes sociales Hago lo mejor que puedo de lo que hago y evidentemente el tema de las informaciones no es lo mejor que dé ni lo mejor que tenga, pero es algo que por porcentaje no va mal a pesar de que haya vídeos de dos minutos y pico de errores de collo Mientras no tenga un vídeo que sea de 15 minutos de errores como si fuera un periodista que gano 4.500 euros No, mal Dicho lo cual Os digo Ancelotti Hace 5 meses Ancelotti era algo muy probable Era que se fuera a Brasil ¿Se va a ir a saber a Ancelotti? No lo creo No lo creo bajo ningún concepto Además Ancelotti ha renovado Ancelotti ha hecho un trabajo impecable Impresionante A pesar de todas las vagas que tiene el equipo Ha renovado hasta 2025 Ha renovado dos años Se ha renovado este año que estaba Y de otra forma Es verdad que puede llegar hasta 2026 Ancelotti Puede ser Veremos cómo se saluda Ancelotti Que bueno, Ancelotti es un tío que se cuida Ancelotti Un tío que lo ha dado Un gestor de vestuario impresionante Como entrenador Yo personalmente ya sabéis que tengo mis pesadillas con él Pero bueno Que lo corte no quite lo valiente Un gran hombre Y un tío que ha hecho cosas muy buenas en el Real Madrid Con sus manías Como la tienen todos los entrenadores Bueno Ya sabéis que yo en su momento comenté De que club se ofrecía al Madrid Antes de Navidad Antes de Navidad yo comenté que club Se habría ofrecido al Madrid Después de estar en el Liverpool El Madrid no podía pagarle a club lo que pedía Club cobra más Ancelotti ¿Vale? Club cobraría más Ancelotti Jurgen Klopp Es un entrenador que Es experto en llegar a finales y no ganarlas Es verdad que iba con el Liverpool Con el Liverpool Ha hecho una carrera impresionante Es verdad que ha perdido Ha perdido mucho finales Eso es el que tiene el club Un entrenador que juega directo Muy valiente Con bandas arriba Arriesgadas A saco Un entrenador Valiente Y un entrenador que tiene como sueño Aparte de entrenar a su país Entrenar al Real Madrid Club hace un mes y medio Fue No me acuerdo exactamente la fecha cuando fue Sorprendía propio y extraño Cuando salía a decir Que él dejaba al Liverpool Y que necesitaba un año sabático Que él no se veía con fuerza No con fuerza Sino de que había acabado un ciclo Él sentía que ya Eso había pasado en su época Y tenía que dársela a los demás Muy bien Cuando Klopp va a ser hecho El Real Madrid lo sabe Y hay mucha gente que me pregunta Y Xavi Alonso ¿Qué pasa? Ahora os hablo de Xavi Klopp Tiene previsto volver a entrenar En 2025 El objetivo prioritario de Klopp Es ir al Real Madrid Y sabe que Ancelotti Por edad Y por lo que sea Puede ser uno de los últimos años De Ancelotti Por edad Ancelotti tiene 64 años Cumple 65 Y tendría 66 el año que viene Ancelotti Pase lo que pase Va a seguir en Madrid Pase lo que pase Digo Si A ver Madrid y la Liga La tienen caminada Si gana mañana en Valencia El Madrid La Liga creo que va a estar Muy Prácticamente imposible De perder No es que bueno Es el rabo del sol Hay que Nunca se puede uno confiar Por si a las moscas ¿No? Jürgen Klopp Es un fan De España Tiene casa en Marbella Klopp Tiene una casa en Marbella Una casa Que sigue teniendo En propiedad Y que ahora mismo Precisamente No la quiere vender Jürgen Klopp Está intentando Mirar casas en Madrid Y diréis ¿Cómo lo sabe esto? Ya sabéis Con el tema de la inmobiliaria Tengo yo contacto Creo que lo he demostrado Bastantes veces Como con el tema de Hendrick Cuando comenté el tema De la estancia de los padres De Hendrick aquí Cuando vinieron Tal Ahí quedó Con los Faisalamari Que os conté hace un mes Hace un mes Hace un mes Os conté lo de Faisalamari Cosa que salía hace dos días En la prensa En su momento también Os conté lo de Mbappé Os conté lo del tema De la renta de Ramos La renta de la casa de Benzema Bueno Después de esos mismos contactos Me dicen que Klopp Ha preguntado por Casas Para Ir en Madrid Yo pregunto por Klopp A la gente cercana de Madrid Y me dicen que Yo Están muy contento Con Ancelotti Pero sí que pregunto Por Zidane Y me dicen que Zidane No va a volver a Madrid Que eso es un discurso Que hace seis meses Era totalmente contrario Porque Zidane era O sea, si Ancelotti No seguía la Zidane El que entraba ¿Por qué? Pues porque Zidane Según mis fuentes Consulta en Francia Va a ser el próximo Seleccionador de Francia De Champs Es muy probable Que en esta Eurocopa Se eche a un lado O sea, después de la Eurocopa Es muy probable Que de Champ A lo mejor De Champ que lleva ya Creo que son Diez Diez, doce años ¿No? Lleva a llevar De Champs De Champs Lleva doce o trece años Como seleccionador francés Seleccionador que ha ganado mundiales En Eurocopa Ha ganado el tío Es un buen profesional Un gran seleccionador Pero que bueno Se puede echar a un lado Zidane Era el entrenador Que iba a llevar a la selección Después del Mundial de Qatar Después de perder el Mundial Con Francia y con Argentina De Champs No dejó la selección No se considera como fracaso Estrepitoso Pero todo apunta Que Zidane se vaya A Francia Después de acabar La Eurocopa Y después de estar De Zidane Casi tres años Sin entrenar Va a volver a entrenar Ya tiene ganas Bueno de Sisu Klopp Jürgen Klopp Sabéis que Nagelsmann Ahora mismo Es el seleccionador de Alemania Nagelsmann para mí Es peor entrenador Que Klopp Aunque no tiene nada Que envidiarle Nagelsmann Por así lo dejó a Klopp Si Alemania Fue un gran papel En la Eurocopa Seguirá Y si hay un fracaso Pues veremos Pero lo que ya me confirman A mí es que Klopp No va Ni a afectar En ese caso Posible Ir con Alemania Y yo por lo que he preguntado Y por la respuesta Que he obtenido Me da que pensar bastante De que Florentino Muy a perfil bajo Tiene a hablar A lo de Klopp Y os digo más Xavi Alonso Renovó con el Leverkusen Hace tres meses Es verdad Que Xavi Alonso Para mucha gente Es el que va a ir Del Arancherotti Pero también es verdad Que el Madrid No quiere agotar Ticket De Xavi Alonso Tan pronto Es verdad Que este equipo Con Xavi Alonso Este equipo Esta plantilla Que vamos a tener Con Xavi Alonso Imaginarse Y con Klopp también Klopp tiene más experiencia Que Xavi Alonso Es verdad que Xavi Alonso Conocerá a Casablanca Klopp no está en el Madrid Es verdad que Klopp Tiene la barrera del idioma Aunque Klopp No se desmarca De hablar en español Evidentemente Tendría que mejorar Klopp su español Para venir aquí Me consta Que está Ya aprendiendo En español también ¿Vale? Esa es otra cosa Que me hace Que piensa Y eso sí Nada de Barcelona Nada de Barcelona Todas las personas Que os digan Que Klopp Entra a Barcelona Esa es mentira Klopp es una persona Pro Real Madrid Y eso lo dicen Mucha gente En Inglaterra Y un secreto de voz En Alemania También por supuesto Xavi Alonso Es muy probable Muy 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 probable Que sea el próximo Entrenador del Liverpool Y una vez Este En esa época Que está en el Liverpool Futuro entrenará El Real Madrid Estoy seguro Pero a día de hoy A mí no me descartan Para nada Lo de Klopp Para absolutamente nada Aunque sí Eso sí Para el año que viene Estará Ancelotti Ancelotti mínimo Este año Y el que viene Va a ser entrenado Será como un fracaso Enorme Veremos a ver Lo que ocurre A mí me encanta Klopp Es un entrenador Que yo lo vi En el Mainz Aquí en Monte Castillo Y es un fatiga del fútbol Es un estudioso total Es un tío Que tiene carácter Tiene carácter Pero le gusta mucho Jugar fútbol Es un tipo de entrenador Que va a ganar Pero le gusta ganar Siendo valiente Y muriendo con el equipo Desde el minuto uno Hasta el final En el área contraria Creo que Klopp Con este equipo Sería una maravilla Verlo y disfrutarlo Creo que Xavi Alonso también Y Xavi Alonso Bueno, lo de Klopp Esta información La vamos a confirmar Muy fácil Cuando acabe la temporada El Leverkusen Que creo que va a ganar La Bundesliga Si vemos que Alonso Sigue En el Leverkusen Buena señal Buena señal Buena señal Para los que queremos A Xavi Alonso De entrenador en el Madrid Si veis Si veis Que Xavi Alonso Haga el contrato Con el Liverpool Os puedo asegurar Que Klopp Es el siguiente Después de Ancelotti En ese año sabático Klopp Ha filtrado Que le encantaría Entrenar en España Y que equipo Mejor que el Madrid Y si él baja Las pretensiones económicas Y se adapta A lo que es el Real Madrid Klopp no va a pedir Mucho más Con la plantilla Que hay Klopp Lo único que tiene que hacer Es estudiar equipo Y hacerlo jugar Punto El Liverpool Con todo mi respeto You'll never walk alone I know But Real Madrid Hasta el final Vamos real La filosofía La de Madrid No es la del Liverpool Klopp en el Madrid Podría tener La mejor plantilla De la historia Del Madrid Y yo entiendo Que haya gente Que le quiera a Xavi Alonso Yo no Pensar Si no es Klopp Es Xavi Alonso Y viceversa Lo vais a saber en verano Si Xavi Alonso Sigue en Leverkusen Sigue adelante El plan Madrid Si se va al Liverpool Que es lo que me llega a mí A la carrera en Liverpool Y ya después Será El más Capacitado Y más probable Veremos la directiva Que está Veremos quién es Porque bueno A Florentino le encanta Xavi Alonso El micro se va Salió bien Xavi Alonso El Madrid Pero Klopp Gusta muchísimo A Haas Le gusta muchísimo A José Ángel Sánchez Ancelotti Habla muy bien De Klopp Yuri Cadafat Por supuesto Y el tiempo dirá Donde acaba Esta información Pero a día de hoy Creo que Klopp Va a ser el heredero De Carlo Ancelotti Insisto En verano Lo veré Si veis que ya Haberos Al Liverpool Acordado El día de hoy 1 de marzo De 2024 Sin más Me despido Gracias a todos Los que veis estos vídeos Voy a estar unos días Que no voy a poder poner Información como vídeo De Youtube Porque voy a estar de viaje Y os he compartido Lo que tengo ¿Vale? Así que espero Que deis likes Que os suscribáis Al canal Todos los que no estéis Que me siguen Todas estas redes sociales Tan bonitas De forma gratuita Si os queréis suscribir En Twitch O hacer mí En Youtube Es algo módico No os vais a reventar El bolsillo Y se os quiere mucho ¿Eh? Esos collobros Siempre de corazón Ánimo a todos No echarme de menos Aunque en alguna Yerre Estaremos por Madrid Se os quiere 1, 2, 3 ¡A la Madrid! ¡Vamos!